A pesar de que los moradores del municipio de Villahermosa, en esta ciudad, denunciaran en diferentes medios de comunicación que la delincuencia está arropando la ciudadanía, el Teniente Coronel Rubén García, de la Policía Nacional, descomisó una banda que se dedica a la venta y tráfico de sustancias controladas. En dicho allanamiento se ocuparon 33 piedras, que se presume es crack, 26 bolsitas conteniendo un polvo blanco desconocido, que se presume es cocaína, 47 de un vegetal que se presume es marihuana, una balanza, dos celulares, tres cápsulas para pistola 9 milímetros, una motocicleta yin-chen color negro y una pasola color negro, onda lit 90, tres potes de ácido górico, un paquete de fundas plásticas, una cuchara, un plato de metal, un estuche color amarillo y una tijera. Todo eso fue en el allanamiento, les hemos mostrado aquí lo que se ocupó con la fiscal Magdalena Polanco dirigiendo dicho allanamiento. Y anteriormente a eso, una patrulla de aquí, compuesta por el sargento Espinar López y el sargento Rondón, una persona que encontraron una casa en construcción, emprendieron la huida dejando abandonadas dos pistolas. Nosotros estamos aquí con un fin determinado y es de darle frente a todo tipo de delitos, no tenemos miedo y tenemos este servicio militar a nuestra disposición, tenemos a Dios de nuestra parte y que se cuiden, porque vamos a seguir allanando y seguiendo aportando las pruebas pertinentes para que esta persona pueda ser sometida a la acción de la justicia. Desde el municipio de Villahermosa en La Romana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro.